Buenas noches amigos del canal de YouTube Estamos presentando aquí lo que viene siendo la Iglesia de la Luz del Mundo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Esta es una de las iglesias principales del mundo donde asisten millones y millones de fieles cada mes de agosto para la fiesta grande Les dejo para que aprecien imágenes del lugar Esta iglesia se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en la colonia hermosa provincia Como ustedes verán, la iglesia está preciosa su estructura es bastante grande y es un lugar muy hermoso su iluminación Esta estructura que ustedes aprecian es la parte de entrada Esto de la parte de entrada es donde millones y millones de fieles asisten cada año como les estaba mencionando, en el mes de agosto Voy a tratar de acercarme lo más que se pueda ya que por la iluminación se pierde la visibilidad del lugar para que ustedes puedan apreciar con mayor exactitud el lugar Como ustedes aprecian, es un lugar tranquilo donde la gente se reúne para convivir a sí mismo cuando salen de la iglesia Aquí les muestro algo de sus calles de los lados Las personas tranquilamente caminan por el lugar ya que es un lugar muy tranquilo en la colonia de la hermosa provincia de Guadalajara, Jalisco Espero les guste el video Cuando ustedes gustan venir a visitar es en la ciudad de Guadalajara pueden venir por diferentes medios, ya sea a través de avión dependiendo del país o la ciudad a la que ustedes vengan también pueden venir en autobús ya que tienen una terminal de autobuses bastante grande en Guadalajara y tomar un taxi hacia esta zona de por acá Está muy cerca del centro de Guadalajara Estamos hablando de que estamos a 20 minutos del centro de Guadalajara 40 minutos del aeropuerto y 25 minutos de la central de autobuses Es posible que no puedan apreciar mucho ya que la iluminación es bastante del lugar y se pierde la exactitud del video El aeropuerto que se encuentra en la ciudad de Guadalajara es un aeropuerto internacional en el cual pueden llegar a venir de cualquier parte del mundo Como ustedes apreciarán nos estamos acercando más hacia la iglesia se puede apreciar un poquito más la iluminación que viene siendo la principal Enseguida voy a regresar la cámara hacia la parte de atrás para que puedan ustedes apreciar el área en la que ya caminamos y así mismo puedan apreciar las estructuras del lugar Estamos dando un giro que viene siendo de 360 grados y ustedes así es como podrán apreciar en su totalidad el video de la zona de alrededores Se encuentran algunos comercios aquí a los alrededores que vienen siendo mismos de la provincia En este momento nos estamos acercando ya a la parte principal de la iglesia que es en la parte de abajo Como ustedes pueden apreciar la torre es bastante alta tiene una iluminación muy preciosa Sí, la cual cambia de colores constantemente Y en la parte de arriba se encuentra la torre que es la que se ve como roja que flashea Cada año ahí ponen lo que viene siendo un láser en color azul Como ustedes verán nos encontramos aquí en la parte de abajo de la iglesia Se pueden apreciar los jardines En la parte de enfrente donde está la camioneta blanca es la casa del señor Aarón Espero les haya agradado el video Les deseo un buen día o una tarde, una noche dependiendo de la hora que ustedes aprecien este video Gracias, ojalá les guste Suscríbanse a mi canal Es un canal informativo en el cual encontrarán diferentes tipos de información como comedia así mismo como reportajes Gracias Hasta pronto